Santiago desbordado como nunca antes, con dolor y firmeza. El pueblo aclamó a su líder. Desde los límites con Granma, en ciudades, comunidades rurales, en todo el trayecto, expresiones de cariño, lealtad y eterno compromiso hacia el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. En cada lugar, ante el avance del cortejo fúnebre, una mezcla de tristeza y a la vez de inmenso cariño, respeto y admiración hacia el hombre que muchas veces expresó sus sentimientos especiales hacia Santiago. Soy delegado por Santiago, diputado por Santiago desde que empezó la Asamblea Nacional. Y lógicamente debo ser, debo ser leal, ¿no?, a esta ciudad. Y entonces, eso es lo único que yo sabía que iba por Santiago. En Santiago todo es sentimental para mí, y es importante. Estamos por todas partes de Santiago desde los cinco o seis años. Sitios como el Moncada, la Plaza de Marte y el Parque Céspedes, ligados a las luchas e ideales de Fidel, constituyeron momentos inolvidables. Fue este un encuentro del líder de la revolución con su historia revolucionaria y con el pueblo que en tantas ocasiones lo acompañó. Tú nos acompañaste en los días más difíciles. Aquí tuvimos nuestro Moncada, nuestro 30 de noviembre, nuestro primero de enero. A ti te honramos especialmente hoy, y contigo a todo nuestro pueblo, que esta noche se simboliza en ti, que siempre sean ejemplos de todos los cubanos, tu heroísmo, tu patriotismo y tu espíritu revolucionario. Que siempre nos espere lo que aquí conocimos, aquel glorioso primero de enero, la victoria. Esta vez fueron los santiagueros quienes expresaron con todas sus energías. Gracias Fidel. Fidel está en Santiago, junto al héroe nacional José Martí, sus compañeros de lucha y a los héroes y mártires de la patria. Juramos defender la patria y el socialismo y juntos reafirmemos todos la sentencia del titán de bronce. Quien intente apropiarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha. Fidel, Fidel, ¡hasta la victoria! Bernardo Epinoza, sistema informativo de la televisión cubana.